Damos inicio al programa Unisimón al aire, un espacio para la cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Unisimón al aire Quería hacer un balance también de lo que ha sido esta semana la feria o la fiesta del libro, como se conoce aquí en la ciudad de Cúcuta. Una muy bonita oportunidad. Recuerden, todavía tienen tiempo para ir, llevar a sus hijos, llevar a sus familias, comprar un buen libro y también, pues, lógicamente participar de este evento importante que ha tenido la ciudad de Cúcuta. La Universidad Simón Bolívar precisamente tiene un stand muy bonito. Les recomendamos para que lo visiten. Igualmente, invitamos a que pasen por el stand de la Academia de Historia del Norte de Santander. Allí podrán encontrar un ejemplar donde se llevaba la contabilidad del ferrocarril de Cúcuta, un facsímil también copia original de lo que es esto, la Constitución de Cúcuta de 1821. Es decir, una gran oportunidad para crecer en la Academia. José, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Y, bueno, un saludo en especial a todos los que nos están escuchando. Sí, Genero, yo creo que ese evento es especial y lo que hablábamos el miércoles, Genero, es emocionante ver que hay mucha gente que está yendo a estos eventos y no es un concierto, no es un show, no es el vallenato o el de la música electrónica, son libros. Y es emocionante ver a niños comprando libros, leyendo libros y todas las edades. Yo creo que es un muy buen plan, aquel que no ha podido ir igual que yo, que todavía no ha podido ir. El Lula le pregunto la tarea, Genero. Bueno, tengo mañana, hasta mañana tengo plazo para asistir. Igual nuestros oyentes y que nos ven a través de Facebook Live. Entonces, para que se acerquen nuevamente a la Feria del Libro y disfruten esta oportunidad. Miren que el día lunes habló Diana Uribe, una de las grandes escritoras e historiadoras del país. Y precisamente habló sobre la historia del libro. Me llamó la atención que mientras estuvo Diana Uribe, eso estuvo abarrotado, no había una sola silla. Yo vi de pie toda la charla que hizo. Y después de que terminó Diana Uribe, había un grupo musical y se quedó por ahí la cuarta parte. O sea que llamó la atención y seguimos ya cambiando la filosofía en Cúcuta, que también estamos conectados con la cultura y la academia. Es que no sé, Genero, qué ha venido sucediendo con el tema de la historia. Pero cuando yo estaba niño y pequeño, el tema de la historia era harto. Los profesores lo hacían muy, muy aburrido. Hoy creo que la mitología ha venido cambiando y los jóvenes se emocionan más por el tema de la historia. Hay muchas más ayudas y ya no es esa historia de que el día, la fecha, la hora, quién dijo, cómo lo dijo, sino es contar un relato agradable que te deja mucha enseñanza. Bueno, entonces ahora sí nos vamos al día con la Unisimón. Día con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, precisamente hoy vamos a conectarnos con la academia y hablaremos hoy de lo que es la lectoescritura. Bueno, José, ¿cuál es el tema del día y quién es nuestra invitada de esta tarde? Bueno, Genero, hoy tenemos muchos invitados y es un programa muy, muy importante para toda la universidad. Vamos a hablar de un programa que se llama Lectoescritura, un camino para llegar a la excelencia y es un programa del PIEA, ¿sí? Y está la doctora Julián Maitreya que nos va a explicar primero qué es ese PIEA, porque cada vez que me nombran el PIEA yo me pierdo. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, justamente el PIEA es la sigla o la abreviatura del Programa Institucional de Excelencia Académica, que pues como su nombre lo dice en la Universidad Simón Bolívar, justamente lo que busca es eso, ¿no? La excelencia académica, favorecer el desarrollo de las competencias tanto genéricas como disciplinares en nuestros estudiantes para que evidentemente pues demos muestra de esa formación con calidad y de hecho pues también teniendo en cuenta todas las particularidades de nuestros estudiantes, favorecer que se presenten esos procesos de educación inclusiva, de educación para la diversidad también, ¿no? Ya, es decir que está inmerso dentro de algún programa de permanencia institucional. Pues dentro de los propósitos del PIEA justamente está el favorecer la permanencia y la graduación oportuna de los estudiantes. Qué bien, bueno, y habla de excelencia, es un programa muy interesante que viene desarrollando precisamente la universidad. Bueno, ¿qué es esto de lo que están realizando? Unas competencias con el propósito de fortalecer precisamente lo que se denomina las competencias genéricas. Brevemente, doctora Yulie, cuando hablamos de competencias genéricas dentro de, digamos, dentro de la formación en la educación superior, ¿a qué nos referimos? Bueno, las competencias genéricas son esas competencias transversales que, como su nombre lo indica, cobijan a todos los programas académicos, ¿sí? Son esas competencias que todos los estudiantes de todos los programas académicos deben desarrollar. El ICFES en la prueba SaberPro evalúa cinco competencias genéricas que son comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas, dominio de una segunda lengua, que en este caso es el inglés, y el razonamiento cuantitativo. Es decir, que un buen profesional, un profesional integral, no solamente debe conocer, digamos, su disciplina, sino que también debe desarrollar adicionalmente todas estas competencias. Efectivamente, ingeniero, porque como lo mencionábamos en un principio, las competencias se dividen, pues, como en dos grandes grupos, ¿no? Las disciplinares o específicas, que son propias de cada uno de los programas académicos, entonces, las competencias propias del trabajo social, de la ingeniería de sistemas, del derecho, en fin, y las competencias genéricas que, pues, abarcan a todos los programas académicos. Bueno, dentro de todos los programas que tiene el PIA, que es el programa de excelencia académica, hay un tema de monitores, y hay otro tema, yo veo que eso se divide en muchos componentes, o muchos objetivos. ¿Cuáles serían esos objetivos, doctora? ¿Los objetivos? Las líneas, más o menos, de trabajo del PIA, bueno, está, el SaberPro está inmerso ahí, las competencias, los monitores. Ah, ok, bueno, si hablamos específicamente del servicio de acompañamiento académico, hablamos de tutorías y monitorías, ¿sí? ¿Qué son las tutorías y las monitorías? Son un servicio de acompañamiento académico para los estudiantes, totalmente gratuito. La única diferencia entre las tutorías y las monitorías es que la tutoría la orienta a un profesor y la monitoría la orienta a un estudiante. El estudiante que actúa en calidad de monitor académico es un estudiante que ha dado muestra de ser un estudiante sobresaliente en esa área, ha pasado por un proceso de selección, y actualmente contamos con el Diplomado en Pedagogía de la Contemporaneidad, que es el Programa de Formación para Monitores, que justamente pretende, pues, como entregarle o compartir con esos estudiantes o con esos monitores en formación, los elementos que se necesitan tanto de pedagogía como de didáctica y de, bueno, de diferentes temas, para que ellos cuenten con esas herramientas que les favorezcan y que les sirvan de ayuda en ese momento en el que ellos se encuentran orientando acompañamientos académicos. Bueno, hoy veo que usted trae una serie de estudiantes, son unos felices ganadores. Cuéntenos, de ese programa de lectoescritura, a quiénes tenemos hoy aquí y por qué razón están acá y por qué tan importante este evento para ellos, para la universidad. Bueno, de hecho, ellos son los invitados más importantes del día de hoy y ellos son los que merecen el protagonismo, ¿sí? Entonces, yo ya casi me retiro, pero antes de retirarme, pues, les cuento, les cuento que para este 2019 el PIEA está implementando la campaña Anímate a Ser Pro. ¿En qué consiste la campaña Anímate a Ser Pro? Tenemos cuatro meses del periodo académico y esos cuatro meses de ese periodo académico están ligados a una competencia genérica. Entonces, acabamos de pasar agosto, que fue el mes de la lectoescritura, compartimos dos retos en el mes, dos retos de esa competencia y esos retos los compartimos a través de las redes sociales de la universidad. Los estudiantes interesados participan en esos retos y a partir de su participación en ese reto, pues, evidentemente, pues, surgen unos ganadores. Es decir, a través de la implementación de esta, digamos, esta estrategia se realiza a través de la implementación de unas competencias mensualmente y cada mes las competencias están orientadas a una de las, valga la redundancia, a una de las competencias genéricas que se quieren desarrollar. Sí, son unos retos de cada una de esas competencias. Entonces, para cada uno de los meses tenemos una competencia. La lectoescritura, pues, nos fusiona todo lo que tiene que ver con comunicación escrita y lectura crítica. Y la idea es que los estudiantes participen en esos retos. La campaña va orientada para todos los estudiantes de la universidad, independientemente del semestre académico. Desde primer semestre hasta último semestre, porque la idea de la campaña es que todos empecemos a familiarizarnos con todo lo que tiene que ver con las competencias, porque nos compete a todos. Bueno, doctora Yulia, precisamente entonces vamos a dar el placer de que usted personalmente, pues, presente y diga quiénes fueron los ganadores de esos dos retos y qué puestos ocuparon dentro de la competencia que se realizó en la Universidad Simón Bolívar. Ajá, bueno, ingeniero, pues, compartimos dos retos en el mes. Uno se compartió el martes 13 de agosto, el segundo reto se compartió el martes 27. Para ese primer reto del martes 13, la estudiante ganadora fue Silvia Dayana Castellanos Tarazona, del programa de trabajo social, ocupó el primer lugar. Y el segundo lugar lo ocupó el estudiante Javier Moreno, del programa de Derecho. Él desafortunadamente el día de hoy no nos puede acompañar, pero pues igual le damos también todo su reconocimiento. En el segundo reto que fue publicado el martes 27 de agosto, nuevamente, sí, Silvia se nos lleva al primer lugar en ese reto y Jorge Iván Ortega Sánchez, que también es uno de nuestros estudiantes monitores académicos, se nos llevó, pues, a este segundo lugar. Bueno, también tenemos por acá a Diana Carolina. Ella está Hernández, también es, quedó en tercer lugar, veo que en uno de los retos que se realizaron. Bueno, yo quisiera preguntarle, entonces, iniciemos a hablar con Silvia Dayana. Recordemos que ella es estudiante de octavo semestre, ya último semestre del programa de trabajo social. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia, Silvia Dayana, el haber participado en ese evento? Más allá de, digamos, del triunfo, que es muy satisfactorio, y la felicitamos, pero esa experiencia, ¿cómo logró precisamente a través de esta competencia desarrollar estas habilidades en lectoestritura? Buenas tardes, pues, en primer lugar, es una sorpresa, un orgullo haber ganado esto. Me llena de satisfacción, pues, es un trabajo que no solamente se ha construido en el último semestre, sino a través de los diversos espacios de formación que desde la universidad se van adelantando, entre ellos el de monitoreos académicos, que me ha permitido muchísimo explorar más como estudiante y las capacidades que poseo. También eres monitora. Sí, señor. ¿Qué es ser monitor? Bueno, monitora es acompañar a un estudiante frente a cualquier inquietud de cualquier área, en mi caso, en trabajo social. Primero ingresé con un área, pero debido al desempeño, me pude hacer más con demás estudiantes que se acercaban con demás dudas, y eso genera que uno, como el monitor, indague más, busque más información al respecto sobre los temas que ellos llegan con una duda, y genera también un reto para uno como estudiante frente a un tema conocer más para ayudar a explicarlos a ellos de manera que ellos asertivamente, de que ellos la entiendan. Bueno, excelente. ¿Qué hay que hacer para tener una excelente comprensión de lectura y poder tener esa lectura de escritura? ¿Qué ventajas tiene eso en la educación, en la formación? Muy, ¿qué hay que hacer? Bueno, eso fue un proceso, como digo, no solamente se hace en el último semestre, en mi caso, sino es algo que se va aprendiendo desde el primer semestre, de las diversas áreas que, en mi caso, en trabajo social se ejecutan. Gusto también por la lectura, por escribir, que construir esos espacios, de que cada día se vaya a aprender algo nuevo frente a ese tema. Por eso cuando se produjeron los retos lo vi como esa manera, de aprender un poco más, de explorar un poco más en esa capacidad. ¿Y qué tal estuvieron los retos? ¿Estaba muy fácil? Bueno, más o menos. Yo quisiera preguntarle precisamente, y me llama la atención lo que dice Silvia, además el programa de trabajo social es un programa, digamos, de, bueno, todos los programas, pero digamos, de mucha lectura, de mucha crítica, de mucho análisis, y les permite de pronto también desarrollar este tipo de habilidades. Pero en el caso de un ingeniero de sistemas como Jorge Iván Ortega, que nos acompaña en el día de hoy, uno pensaría que los ingenieros están más como entretenidos con los números, pero de hecho lo felicito, y hay una profesora en la universidad que se llama Doris Barrera, me llama la atención que ella dice, hay que leer las matemáticas, ¿cierto? También tiene su lectura. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia, Jorge Iván? Muy buenas tardes. Pues la experiencia mía en el reto fue, la verdad, muy divertida, me sorprendió mucho, porque la parte de ingeniería estamos enfocados más en el razonamiento cuantitativo, lo que es la lectura crítica y las competencias casi no las forzamos o las desarrollamos. La verdad, cuando lanzaron los retos, me enfoqué, pues saqué un tiempo y la capacidad que la verdad que nunca he tenido de contestarla, y pues la verdad me siento muy orgulloso de tener el segundo puesto. La verdad es para un ingeniero tener un reconocimiento en la parte donde no está más enfocado. Jorge, de verdad lo felicito porque nosotros tenemos que leer muchas cosas, como ingenieros tenemos que leer muchas cosas, pero nuestras lecturas son mucho más técnicas. Nosotros leemos problemas, leemos casos, y tenemos que intentar razonarlos. Muy seguramente cuando empezamos a hacer un tipo de literatura diferente, una lectura diferente, ¿nos cuesta trabajo? Bueno, lo hablo personalmente, a mí me cuesta trabajo sentarme a leer un libro, una novela, una poesía, eso me cuesta trabajo, lo intento hacer, y a veces ese racionamiento se me pierde. Pero me ponen un problema y trato de entenderlo, porque hemos sido preparados más para eso. Pero de verdad, lo felicito, eso quiere decir que vas a tener mucho éxito si sigues así en tu profesión. Pues, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, aparte, yo nunca creí poder participar en algo que no está enfocado en mi carrera, y como dices, es cierto, me encuentro más enfocado en nuestros problemas, porque si se nos viene en números, ahí ya vamos. Sí, bueno, estamos formados para solucionar el problema, ¿no? Esa es una de nuestras realidades. Claro, lo que dice él es, y me encanta, me dice, me divertí. Sí, es un motivante. Como define también, pues, su participación es motivante, y verdaderamente los ingenieros, pues, estamos más enfocados hacia el racionamiento cuantitativo. Pero vamos a preguntarle a Diana Carolina, también, ella también es estudiante de trabajo social, ¿cómo fue su experiencia en la participación de este evento? Buenas tardes, pues, fue de verdad interesante, divertido, llegar a participar, no pensamos que, yo creo, no pensamos que íbamos a estar aquí, pero es llevar a cabo todo lo que los profesores nos han enseñado durante el transcurso de nuestra carrera. Diana, yo, es que, no sé de enero, pero tengo una percepción que, ¿ustedes no sabían, ustedes han sido los ganadores? ¿Están entrando acá? Sí. Qué importante, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Así es. Bueno, quisiera, antes de ir a hacer una breve pausa, saludar al profesor Carlos Fernando Álvarez, es profesor de la Universidad Simón Bolívar, y precisamente también está apoyando todos estos procesos de lectoescritura, Escritura, les recordemos que doctor en investigación humanística de la Universidad de Oviedo de España. Doctor Carlos Álvarez, muy buenas tardes, encantado de tenerlo en el programa. Bueno, también felicitarlo por todo este proceso que ha realizado en el apoyo a todo, no solamente la competencia, sino verdaderamente en el desarrollo de las habilidades lectoescritoras de nuestros estudiantes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Buenas tardes a toda la mesa. De verdad que para mí es de gran agrado ver todas las actividades que la Universidad Simón Bolívar está realizando alrededor de las competencias de lectura y de escritura. Esto de verdad que para nosotros los docentes de esta área es un gran aliciente tener estudiantes de distintas carreras participando en estos retos. Y bueno, como repitiendo lo que decía el estudiante hace un rato, divirtiéndose en estos ejercicios académicos. Además, José, resalta algo importante que es la interdisciplinariedad que existe pues también dentro de todos estos procesos. Es una competencia que debe tener cualquier profesional. Pero, doctor Carlos, yo quisiera hacerle una pregunta para que nos la conteste después de este corte comercial. Para que la piense. Para que la piense. ¿Qué está haciendo la Universidad Simón Bolívar para que estos retos de lectura y escritura sean divertidos? Bueno, ¿cómo hacemos para que no solamente sean un poco estudiantes, sino todos nuestros estudiantes? Bueno, así va a ser. Vamos a hacer una breve pausa entonces. Al volver vamos a tener la respuesta del profesor Carlos. Adicionalmente vamos a hacer entrega de los premios. Bueno, recuerden, esto es Unisimón al aire. Ya regresamos. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimón.edu.co. Slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar. Tu universidad. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimón.edu.co. Slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas. SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimón.edu.co. Slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar. Tu universidad. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimón.edu.co. Slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar. Tu universidad. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimón.edu.co. Slash Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar. Tu universidad. Bueno, continuamos con Unisimón al aire. Hoy hablando del desarrollo de las competencias tecno-escritoras. Bueno, profesor Carlos Álvarez, tenemos por ahí pendiente una respuesta. ¿Cómo hacer? Preguntaba nuestro compañero José acerca de por qué hacer o cómo se hace para hacer un evento de estos también divertido, un poco lúdico y también que pueda lograr desarrollar habilidades en los estudiantes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es comprender que no solamente, bueno, salirnos de los cánones tradicionales de lo que es la lectura, ¿no? Y no solamente se leen textos escritos, sino hay otros objetos que son susceptibles de ser leídos, que también podemos leer aparte de las letras. También podemos leer imágenes, podemos leer videos, podemos leer los fenómenos y hechos que suceden en el mundo día a día, ¿no? Entonces, eso ya genera una apertura a ese horizonte limitado que tradicionalmente se tenía, ¿no? Que solamente se lee una novela, sino que también nosotros podemos leer muchas otras cosas. Y yo creo que esto puede generar un impacto no solamente en los estudiantes de las áreas y de las ciencias humanas, sino que trascienda a otras disciplinas, ¿no? Y por eso es que pensaría yo que se atreven también a leer, ¿no? Porque ya no están pensando en solamente el lenguaje escrito, sino que hay otros tipos de lenguajes que merecen y necesitan ser leídos. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Álvarez. Bueno, les comentamos también que hemos creado una nueva sección, precisamente se denomina donde los estudiantes, los protagonistas de la academia, debaten sus ideas. Y bueno, vamos a presentar ya nuestra cortina. José. Bueno, los protagonistas de la academia, de la Universidad Simón Bolívar, debaten sus ideas. Y les vamos a presentar entonces esta nueva sección, muy interesante, donde los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar son los protagonistas. Excelente. Iris, bienvenida, ¿no? Hola, ingeniero, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, ingeniero, su cordial saludo. Un saludo también a todos nuestros oyentes que nos siguen por la 1040 AM, La Voz del Norte, en el Simón, al aire. Hoy nos hemos tomado el estudio, ¿cierto? Totalmente. Excelencia. Me encanta, me encanta que sean aquí los estudiantes. Este estudio, qué bueno. Así que todos nuestros oyentes nos pueden escribir y también comunicarse con nosotros sugerencias, preguntas e inquietudes. Como bien, estamos hoy estrenando una nueva sesión que se llama El Debate. La idea es que nuestros estudiantes invitados puedan compartir sus posturas, sus posturas si están a acuerdo o a favor de un planteamiento. El tema de hoy, que está relacionado con la lectoescritura, nos trae el siguiente planteamiento. La tecnología ha permitido las nuevas formas de escritura que maltratan el idioma y la escritura. Entonces, a partir de ahí, vamos a invitar a dos de nuestros asistentes, Cristian Andrés Osorio, que es estudiante de Derecho, y también a Jorge Iván Ortega, estudiante de Ingeniería de Sistemas, para que nos cuenten cuál es la postura de ustedes frente a ese planteamiento. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tanto favorece la tecnología en ese proceso de difusión de la escritura, del idioma? ¿Están en desacuerdo? Los micrófonos están abiertos, Cristian. Muy bueno. Pues, en la pregunta, en sí, en sí, pues no estoy de acuerdo porque a medida de estos años ha visto la evolución de las tecnologías y nos ha facilitado en la parte de investigar, de recolectar, o sí, de recolectar conocimiento. Bueno, yo siempre digo, la tecnología está para favorecernos y ayudarnos. Y es dependiendo de la persona que desea agarrar esa oportunidad, o sea, la parte de la tecnología, o desaprovecharla. Bueno, en mi caso, pues para poder abordar esta pregunta, podemos hacernos una división de tecnología, y una son los componentes tecnológicos como tal, como los equipos y demás, y el otro son las redes sociales. Y ahí es muy importante abordar el tema de Facebook, Whatsapp, y algunas veces Twitter, aunque corrige un poco más los errores ortográficos que tenemos, las formas de reacción. Bueno, muchas personas utilizamos el Whatsapp, no tenemos en cuenta qué escribimos, pero asumimos que la otra persona nos está entendiendo. Y de hecho ya nos parece más fácil comunicarnos con una nota de voz, porque, ay no, qué pereza, ¿no? Y, pues, de cierta forma, ahí está maltratando nuestra escritura, porque estamos abreviando. Pero, el medio tecnológico nos ha permitido acercarnos a ese conocimiento, a buscar, a investigar, como decía el compañero, a encontrar las soluciones a esas preguntas idiomáticas que tenemos. Entonces, pues, es como ambigua la respuesta, sí, pero no, pero pues hay que verlo desde ese punto de vista. Sí nos permite, pero hay que prestarle atención a cómo escribimos. Exacto, lo que dice el compañero Cristian tiene toda la razón. Bueno, o sea, la tecnología ya está, y hay que saberla aprovechar. Lo que, el ejemplo que dijo el compañero del Whatsapp, sí, a veces las personas les parece más fácil enviar una nota de voz que escribir. O, ahorita lo que está de moda son los stickers. Últimamente las personas prefieren enviar stickers que en vez de escribir. Y a veces, a veces, esos stickers están mal reactados o tener una ortografía mal hecha. Entonces, y ahí, pues, se ha perdido mucho lo que es la escritura, la parte de la comprensión de las personas. Entonces, es mejor volver a abordar la situación, volver a leer, volver a practicar esas viejas costumbres. Qué bueno, y sin embargo, y si bien es cierto, la tecnología está presente en nuestra, en esta época. No podemos nosotros desconocer los avances, los beneficios que nos trae la tecnología. Creo que el adecuado uso es lo que va a permitir que esto se convierta en una herramienta que favorezca, y no por el contrario. Como bien lo han dicho ustedes, las mismas redes y demás aplicativos son correctores de ortografía. Entonces, eso favorece de cierta manera la comunicación, pero también se convierte en una herramienta de difusión, de abreviación o de maltratar la escritura. Vamos a entonces invitar también a Silvia para que nos cuente su postura frente a este. ¿Qué tanto la tecnología puede favorecer uno para la lectura, para la escritura, para el idioma y para la difusión de esta lectura? Bueno, en mi caso considero también que el aporte que da la tecnología es de manera dual. Puede ser visto de manera positiva o de manera negativa. También depende mucho de cómo la persona que lo va a utilizar lo maneje. En el caso de la escritura nos permite abrir nuevos horizontes a lo que las demás personas escriben, que nos puede aportar a nosotros mismos a la manera de construir nuevos textos. Y también nos puede aportar a nuevos conocimientos que no tenemos al alcance. Sin embargo, libros, cosas así que no las podemos tener siempre a la mano, en el recurso tecnológico las podemos encontrar de manera más sencilla, mucho más accesible que cualquier otro medio. Pero también eso puede limitarnos, porque muchas veces maltratamos esa escritura o la manera de conocer a nivel de la lectura, cuando nos permiten aportar un poco más. También, como lo decían los compañeros, podemos maltratarla con la manera en que lo estamos tratando el lenguaje. Porque ya la escritura no se toma como algo que debemos aprender nosotros mismos, sino como algo que nos va a corregir un aplicativo. Entonces eso lo mitiga bastante el que nosotros lo podamos aprender. ¿Quién de ustedes coloca tildes en WhatsApp? Yo. Yo. Muy bien. Son monitores seguramente. Los felicito. Bueno Diana, ¿y tú qué piensas? Respecto en tu proceso de formación como trabajadora social, además en las ciencias sociales, ¿cómo podemos ver el abordaje de la tecnología en estas nuevas formas de comunicación? Pues, como dicen mis compañeros, es el uso adecuado que leemos a estas redes. Es importante para fortalecer esta lectoescritura, no solo leer, sino tratar de comprender que estoy leyendo. Y para comprenderlo, debo indagar, debo leer, aprovechar estas tecnologías para buscar diversos textos, conocer del tema, desde que yo conozca el tema y me gusta el tema. Puede que no me guste, pero al indagar me llama la atención. Eso es elemental para yo poder dar mi punto de vista, dar mi postura sobre el tema. Entonces, es importante el manejo que le demos a estas tecnologías. Y pues, algo importante es que cuando vamos a redactar, muchas veces lo hacemos en el computador y este nos corrige la ortografía, perfecto. Pero a la hora de transcribir, de escribir ya cualquier texto, digamos, en el salón, nos damos cuenta de que ahí se van a evidenciar las falencias ortográficas. Importante el aporte, Diana. Leer y comprender. A veces la lectura se queda solamente en el nivel de lectura. Y lo importante es comprender y ir trascendiendo por los diferentes niveles de lectura, ¿no? Sí, eso es importante para que logremos entonces generar un beneficio desde la tecnología. Yo soy muy agradada con los monitores acá en el estudio. La verdad, es un gusto escucharlos hablar con tanta propiedad. Sin duda, el ser monitor es un beneficio también que trae para ustedes, ¿cierto? Bueno, supongo, no los conozco desde el inicio, pero al escucharlos hoy podemos ver unos estudiantes muy apropiados, con una fluidez verbal, además con un compromiso muy grande en cuanto a su formación profesional. Es por eso que queremos hacer la siguiente pregunta relacionado al programa de monitoría, ya que nuestros cuadros invitados son monitores. Y en ese sentido, ¿cómo podemos considerar entonces que es importante el proceso de monitoreas para los estudiantes, para sus compañeros? ¿Sí consideran que la estrategia de monitoreas es importante en el proceso de formación de algún estudiante universitario? Cristian. Es muy importante. Esa palabra es esencial tenerla ahí, el muy. Sí, porque si bien es cierto, vamos al aula, prestamos atención, algunos no preguntan por miedo, por temor, por vergüenza, miles de motivos, siempre debe haber alguien que tome la vocería de ayudar a la otra persona que tiene esa inquietud, a quien quedó con esa duda, y ayudarle a resolver. Y así, sea monitor o no sea monitor, debemos estar prestos a hacerlo. Y esa estrategia funciona. Y debemos seguir apoyando, impulsándola. De hecho, a que no sea una sola persona a la que se le dé una monitoría, sino ya sea un grupo, máximo cinco personas, que ya después de cinco se nos puede volver desorden. Pero es fundamental, nos ayuda a mejorar. Y pues, ¿qué más que el lenguaje de nosotros como compañeros, que es muy diferente al del docente? Sin ánimos de ofender. Porque, pues, de cierta forma, el lenguaje docente es un poco más técnico, y para nosotros poderlo apropiar, debemos irnos un poco más a lo coloquial, a lo que conocemos del mundo de la calle. Y eso es bueno, porque no todas las personas tienen la disposición para estar escuchando ese lenguaje técnico. Entonces, es necesario que esté ese monitor ahí, que le traduzca ese lenguaje técnico a ese lenguaje coloquial. Eso es lo que llaman los pares. Entre pares. Exactamente. Qué bueno, Cristian. En ese sentido, ¿podemos hablar entonces de los beneficios de ser monitor? Pues, el beneficio de ser monitor es más personal, en mi caso. No es personal porque me permite, no lo voy a llamar superación, porque no me gusta ese término. Eso me da como una desigualdad social y no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, el hecho es que me permite avanzar y fortalecer mis debilidades. Entonces, si digamos mi debilidad era escribir, entonces aprovecho mis compañeros, de cierta forma, en el buen término de la palabra, para fortalecer esa forma de reacción. Si mi debilidad es el razonamiento cuantitativo, entonces aprovecho el intercambio de ideas con ellos y lo fortalezco. Entonces, esos son los beneficios. Y otro gran beneficio también es el diplomado en pedagogías contemporáneas que están cursando. Cuéntanos, Diana, en ese caso, ¿cómo has sido tu experiencia en el diplomado? ¿Cómo te has sentido y qué pertenencia encuentras en lo que has logrado ver o avanzar en este diplomado? Pues, es muy interesante porque encontramos compañeros de diferentes áreas y hemos conocido estrategias para poder llevar a cabo esa enseñanza a nuestros compañeros que de pronto no, en mi caso, no las conocían. Entonces, es muy interesante conocer todas estas herramientas, estos métodos que nos están enseñando para poder llevar a cabo la monitorea adecuadamente. Ajá, como el programa lo dice la excelencia académica. Entonces, en la medida que ustedes también se cualifiquen, pues van a permitir ofrecer, digamos, un mejor acompañamiento a sus compañeros. Qué bueno. Entonces, quiero invitar a Silvia que le diga a nuestros oyentes y también a los estudiantes de la universidad, por qué deben participar en los próximos retos que trae el programa de SERPRO. Bueno, yo los invito a participar porque es una experiencia única. En primer lugar, los reta, como lo dice el hombre, a aprender más cosas nuevas, a saber mucho más acerca del tema que están planteando. En el caso de la lecturaescritura, nos plantea retos a diversos textos que muchas veces sí tocamos desde la academia o otros son ajenos, pero por lo general todos tienen algo en común. Entonces, nos permite apropiarnos más del tema, nos permite conocernos más a nosotros como estudiantes y las capacidades con las que contamos. Y mucho más, o sea, el conocimiento que se adquiere, porque al momento de plantear el texto, lo que fue el texto, el reto, perdón, se permitió conocer mucho más. En mi caso, tuve que leer un poquito acerca de nuevas cosas y ver nuevas imágenes, que fue la cuestión del segundo reto, interpretar una imagen, que ahí también vemos que la lecturaescritura no solamente es leer, también es interpretar, y me parece algo innovador, algo que nos lleva a nosotros como estudiantes a conocer un poquito más y que nos va a ayudar a la formación como profesionales. Por eso es una súper invitación a participar. Bueno, Silvia está invitando a los estudiantes. Silvia, la ganadora de los dos retos que ya ha desarrollado el programa. En el segundo lugar, lo obtuvo Javier Moreno, que le enviamos un saludo y una felicitación, y a Jorge Iván ocupó el lugar en el segundo reto, el primer lugar, perdón, el segundo lugar en el segundo reto. Muy bien. Diana y Cristian, además, han participado en el reto, pero de manera significativa, desde Piedad, se quiere resaltar y destacar la participación de ellos por el excelente desempeño que han recibido. Entonces, el programa Piedad les tiene un reconocimiento. Así es, vamos a hacer una breve pausa, vamos a organizar el set para hacer entonces entrega de los reconocimientos a los ganadores de los retos de lectoescritura del mes de agosto. Yo, mientras tanto, me tomo un cafecito de gramalote. Recuerden, esto es Unisimón al aire, ya regresamos. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Trabajo Social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimón.edu.co. Slash Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimón.edu.co. Slash Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimón.edu.co. Slash Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimón.edu.co. Slash Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho, SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimón.edu.co. Slash Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Unisimón al aire. Unisimón al aire. Listo, comento. Continuamos entonces con los reconocimientos, pero antes recordemos que un 5 de septiembre del año 1929 se creó o empezó a funcionar la radiofusión en Colombia, Iris. La primera cadena fue la HJN en la ciudad de Bogotá. Empezó a transmitir. Eran dos horas diarias solamente. Cuando eso existía era el Ministerio del Correo y el Telégrafo. Era el nombre del Ministerio. Y el ministro de entonces, José Jesús García, fue el encargado de dar las primeras palabras a la primera emisión de una emisora en Colombia. Recordemos que en Colombia llega más bien tarde porque las emisoras o la radio llega a Latinoamérica aproximadamente a principios de los años 1920. En Uruguay en 1921, Argentina, Perú, Venezuela llega en 1926 y Colombia, a Colombia llega en 1929. Un poquito tarde, pero ha tenido un desarrollo muy importante. Además que la radio sigue siendo, digamos, la forma de comunicación básica, pero que más llega a la población. Recordemos que La Voz del Norte, a través de la 1040, estamos llegando prácticamente a todos los municipios del norte de Santander. Y en el norte de Santander, en Cúcuta, llega inicialmente con una emisora que se llamaba La Voz de Cúcuta, en el 38. Y posteriormente, aquí nos recuerda a nuestro máster José, ¿La Voz del Norte inicia cuándo? 12 de octubre de 1948 inició La Voz del Norte, que es de donde estamos transmitiendo actualmente. Radio Victoria fue su primer nombre, correctamente. Bueno, en honor entonces a esa primera emisión de radio, hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un estudio lleno de excelencia. Así es, de excelencia, me encanta ese nombre. Bueno, felicitarlos a los estudiantes, la verdad que uno se llena de orgullo, se llena de emoción ver todo este talento que tenemos en la universidad y que verdaderamente estamos transformando región, transformando sociedad, que es lo que queremos en esta frontera de las oportunidades. Bueno, vamos a leer brevemente los reconocimientos. Dice la Universidad Simón Bolívar, a través del Programa Institucional de Excelencia Académica, PIEA, otorga certificado a, entonces, a cada uno de nuestros compañeros, los estudiantes que se encuentran acá en el estudio. Vamos a leerlos, quiénes son ellos, Iris, para recordarle a nuestra audiencia. Muy bien. Silvia Dayana Castellanos Tarazona, de octavo semestre del Programa de Trabajo Social, primer puesto en el primer y en el segundo reto. Tenemos también a Jorge Iván Ortega Sánchez, estudiante de sexto semestre del Programa de Ingeniería de Sistemas, segundo puesto del segundo reto. Y tenemos también a Javier Eduardo Moreno García, estudiante de décimo semestre del Programa de Derecho. Le enviamos un saludo especial, no pudo venir al programa porque se encuentra algo delicado de salud. Deseamos que se mejore pronto. Y de manera especial, una exaltación para Diana Carolina Hernández Pérez, ella es estudiante de sexto semestre del Programa de Trabajo Social, y a Cristian Andrés Osorio Rincón, estudiante de tercer semestre del Programa de Derecho. Felicitaciones a ustedes por su participación y por su resultado de desempeño. Bueno, también recordemos que el certificado está firmado por Yulie Maitreya Montañez Albarracín, coordinadora del Programa Institucional de Excelencia Académica, que es lo que significa Piedad Iris. Sí, aquí nos están escribiendo bastante, felicitándoles seguramente, muchos de sus compañeros, familiares, amigos, felicitaciones, felicitaciones, lo merecen, felicitaciones, felicitaciones a los monitores en formación y a los demás ganadores, felicitaciones, la verdad, la comunidad educativa, la familia Unisimón, se enorgullece mucho y nos unimos todos a estas voces y estos mensajes, y los felicitamos por asumir el reto, por participar y por desear siempre ser mejores y emprender, animarse a ser pro. Así es, mire que precisamente hoy hubo una muy bonita noticia, que fue el triunfo de Juan Sebastián Cabal y de Robert Farah en el Abierto de los Estados Unidos. Pero es importante resaltarlo porque es el premio o el resultado de la constancia y el proceso, ¿cierto? Como lo decía Silvia Dayana, precisamente, esto no es que ahora participé y ya gané, pues delicioso, pero esto viene formando parte de un proceso desde que ya inició a formarse. Quiero resaltarlo de ellos porque precisamente tal vez estos deportistas tuvieron sus situaciones difíciles, ¿cierto? Y fueron superándolas poco a poco, estuvieron, quedaron de segundos en muchos torneos y fíjense que llegaron ya en primer lugar tanto en Wimbledon, que es el templo del, el templo del tenis en el mundo, y el US Open, que es tal vez otro de los dos grandes, dentro de los cuatro grandes que existen, son los dos principales y ellos lograron, digamos, este triunfo. Entonces, realmente es algo que es importante para mostrar del país. Y ustedes están emulando todos estos triunfos y todos estos desarrollos que ellos están haciendo. Me encantó ver al niño Iris, a Jacobo, que es el hijo de Juan Sebastián. Dicen que, exactamente, que ese es como su amuleto de la buena suerte en los partidos que ellos participan. ¿Tuvo la oportunidad de ver algo del partido? Sí, claro. Yo creo que más de uno estuvimos conectados ahí, muy pendientes de ese escenario deportivo en el cual nos enorgullecen nuestros compañeros. Sí, así es. Y bueno, vamos a sumarlo y hablamos del tema deportivo porque es algo de mostrar y que realmente este año el país ha tenido esos grandes logros también con Ega Bernal en el ciclismo, ¿cierto? Entonces, son elementos de mostrar y digamos lo que ustedes están haciendo precisamente es mostrando a sus compañeros que sí se puede salir adelante, sí se puede hacer trabajo de lectoescritura. Y esto precisamente es lo que nos va a ayudar a crear buenos profesionales porque en el caso del derecho, Christian, ¿qué tal un profesional que no sepa expresarse ante la audiencia, ante los jueces, redactar muy bien una, digamos, una tutela, un derecho de petición? Entonces, ¿cómo han fortalecido en este caso las competencias de lectoescritoras, su proceso o su formación como profesional del derecho? Pues, para mi caso, no es ajeno que antes de ingresar a la universidad, pues ya tenía un hábito de lectura y de comprensión, ¿no? Pero el ver desde otra perspectiva, como el aporte que hacen los compañeros más el aporte del docente, me ayuda a ampliar esa idea que traía, esa idea que traía, porque llevaba casi 10 años alejado de la academia, no sabía nada de qué era ir a estudiar, nada de eso, pues, se me parece un poco difícil llegar, sentarme y prestar atención, pero ha sido muy bueno porque me permite interactuar con los demás, me permite poder aportar las ideas, pero no solo las ideas de forma verbal, sino también escrito, que es lo más complejo, ¿no? Porque a la hora de plasmar lo que uno dice en un texto, no es fácil, no es sencillo, y ahí es donde viene que no vayamos a maltratar la escritura, que tengamos coherencia en lo que estamos diciendo. Entonces, ese es el fortalecimiento que me ha dado. Bueno, para el caso de Jorge Iván, ¿preparándose para participar en el próximo reto de, bueno, que es su campo, racionamiento cuantitativo? Creo que sí, ya prácticamente, como acabaste de decir, ya estoy en mi zona. Está en su campo. Sí, en mi campo. Ah, bueno, y para el caso de las trabajadoras sociales, que digamos, el racionamiento cuantitativo, por lo menos no es el fuerte del programa, ¿se van a presentar o cómo se van a preparar o qué pasa ahí en Silvia? Claro que sí, pues, presentar el reto, sí, también asumir otra vez, como lo dice el reto, sí, no en nuestra área, pero pues, esperar dar los mejores resultados. Qué bueno es tener a los estudiantes, Iris, de verdad, compartir estos escenarios con ellos y, pues, ver cómo ellos están trascendiendo, están, digamos, dentro de ese proceso de formación, Iris. Sí, además se están en la búsqueda del mejoramiento, ¿cierto? Eso, estas iniciativas, muy bien lo han dicho, es voluntario, no hay mayor gratificación que la de ese mismo beneficio, satisfacción de haberlo logrado. Entonces, que se hagan parte de y que dediquen su tiempo a algo que les está contribuyendo a su formación integral, es la más clara evidencia de compromiso y de la calidad de estudiantes y de profesionales que estamos formando en la Universidad Simón Bolívar. Quiero resaltar que los retos se vienen trabajando de la mano con el Departamento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas. Ellos están apoyando el programa PIEA y también el Departamento de Pedagogía, quienes van a ser parte de cada uno de los retos. El próximo, que está relacionado con el razonamiento cuantitativo, estará el líder, el coordinador del área de Ciencias Exactas. Y así, más adelante también, Sociohumanidades e Inglés. Entonces, preparados también para el inglés, ¿no? Bueno, ahí les vamos anunciando para que todos los oyentes vayan potencializando esa segunda lengua para participar en la red. Así es. Diana va a participar en segunda lengua. Claro. Bueno, para acelerar rápidamente, tenemos un minuto. En una sola frase, Cúcuta, frontera de las oportunidades. ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes como nuevos líderes acá en la ciudad? Diana, Cúcuta, frontera de las oportunidades. Pues, siempre hay que sacar lo bueno de todo y nunca es tarde para avanzar. Silvia, Cúcuta, frontera de las oportunidades. Un nuevo horizonte, un nuevo cambio social, una nueva perspectiva. Jorge. Más productividad, más laboral y más empleo. Cristian. Compromiso ciudadano. Compromiso ciudadano. Y así cerramos precisamente el programa. Me encantó haberlos tenido. Estos estudios son de ustedes. Esperamos tenerlos nuevamente. Los felicito y continúen, ojalá así, todo el proceso de transformación y crecimiento personal también. Recuerden, esto es Unisimón al aire. Y nos esperamos próximo lunes, 4 p.m. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz del Norte, HJPF, 1040 AM. La Voz del Norte, La Voz de los Nortes Santanderianos.